Música Que me vejo el leña abierta, no vayan a andar achando Los palos se les tiran, no lo están de la ficción Quieren como un fuego de costa, los surcos pueden estar Música Que me vejo el leña abierta, no vayan a andar achando Los palos se les tiran, no vayan a andar achando Los palos se les tiran, no vayan a andar achando Para mis pasos desvantes, llegue la noche conmigo Que me vejo el leña abierta, no vayan a andar achando Música Que me vejo el leña abierta, no vayan a andar achando Música Que me vejo el leña abierta, no vayan a andar achando Música 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 Gracias.